Música Ramón, bueno, se tocaron varios temas en el consejo hoy día quizás comentar y analizar un poquito esto Efectivamente hoy día hemos terminado un nuevo consejo municipal fueron varios los temas en realidad porque los consejos son bastante extensos sobre todo por los temas que hay que tratar y resolver algunos de manera inmediata estuvimos viendo por un lado el tema del PMG, el proyecto de mejoramiento de la gestión dentro del municipio este proyecto de mejoramiento de la gestión tiene que ver con que los distintos departamentos presentan un programa para mejorar su trabajo, su gestión y para que el municipio sea cada vez más eficiente en torno no solo a la atención de público sino a la generación de distintas alternativas de proyectos o de acciones que tienen que ver con la gestión del municipio en sí y que debe ser presentado todos los años al consejo municipal para su aprobación con las observaciones que hace el consejo municipal para su correcta ejecución y que además se va evaluando después para poder sancionar aquello que se ha hecho bien y ir mejorando aquello que efectivamente se requiere mayor tiempo y mayor dedicación están involucrados en este PMG todos los departamentos de la municipalidad y la municipalidad en su conjunto también nosotros allí tenemos que colocar las observaciones del caso y seguir avanzando así que hoy día aprobamos eso como cuerpo colegiado el otro tema que tocamos tiene que ver con fundamentalmente con el tema que vamos a a trabajar más adelante en las próximas sesiones que tiene que ver con las áreas verdes que es un tema que tenemos pendiente que no hemos podido resolver ya se hicieron tres licitaciones y los oferentes quedaron fuera de base por lo tanto lo que pretendemos hacer es ver la forma como adjudicamos a través de un aumento de obra al contratista que hoy día está presente siempre y cuando se reúnen los requisitos básicos que exige tanto la normativa como el consejo municipal porque tiene que ver fundamentalmente con el tema de la situación de los trabajadores por un lado y hay que resguardar esa situación pero también con la mayor eficacia y eficiencia con que se realicen los trabajos de esta empresa que hoy día está trabajando trabajando con nosotros y obviamente llevar las mejores condiciones de trabajo en el sentido de mantener no solo la ciudad debidamente cuidada con sus áreas verdes y con la limpieza que ello requiere a través de la otra empresa porque eso recae en definitiva en la responsabilidad del municipio y en última instancia el consejo municipal que es lo que tiene que aprobar todas estas situaciones todas estas licitaciones no situaciones licitaciones con las distintas empresas de todos los servicios traspasados en este caso Arias Verde en particular el otro tema que estuvimos viendo fue tiene que ver con la cartera de proyectos la dirección de planificación SECPLAN a través de don Orlando Guiesel que es el nuevo SECPLAN de la municipalidad de Quinchado estuvimos viendo los proyectos que la situación de los proyectos en particular que tienen que ver fundamentalmente con aquellas obras que vienen de arrastre de años anteriores que están conocer otras que están con observaciones técnicas otras que están ya ejecutando otras que aparecen ahora levantadas y presentadas a los organismos respectivos que tienen que ver con financiamiento como el FRIL PMU la circular 33 y otra y aquellas ideas de proyectos que hoy día se quieren generar en esta nueva administración y donde nosotros efectivamente como cuerpo colegiado queremos tener una mayor participación en torno a no solo la toma de decisiones sino también generar ideas de proyectos a partir desde la propia base es decir de la propia comunidad porque cuando uno recorre las comunidades cuando uno va a distintos lugares la gente tiene ideas de algunas cosas que se pueden hacer eso se lo dicen a los concejales se lo dicen al alcalde por lo tanto tiene que hacerse un trabajo colaborativo tiene que hacerse una priorización a partir del consejo municipal porque el consejo municipal forma parte de la dinámica del municipio y por lo tanto esa dinámica del municipio tiene que ver fundamentalmente con la gestión y en la medida que cada departamento en este caso el plan pueda realizar la gestión respectiva pueda sacar las observaciones técnicas que tienen los proyectos pueda pueda de alguna forma avanzar en el proyecto mejor para la la comuna porque entonces la comuna avanza y los proyectos que están hoy día con observaciones hay que mejorarlos sacar las observaciones que correspondan para que pueda ser financiado por las distintas instancias tanto del gobierno regional como las otras instancias que a veces son recursos sectoriales o y de los distintos problemas que tiene el gobierno regional los FRI los los PMU y otros entonces allí necesitamos gente que efectivamente sea dinámica gente que efectivamente haga un trabajo consciente y desarrolle estos proyectos de la mejor manera para lograr obtener los recursos porque debo recordar que los recursos que tiene este municipio son recursos que apenas nos sirven para financiar los programas que nosotros tenemos acá la administración que nosotros tenemos que desarrollar como municipio y por lo tanto todas aquellas obras de mayor envergadura los recursos no están en el municipio sino hay que hay que gestionarlos fuera del municipio ya sea a través de los ministerios a través de los de de la gestión que se hace con el gobierno regional donde ahí normalmente se presenta una enorme cartera una gran cantidad de proyectos que espero que así sea y se presenten varios proyectos y tener una cartera de proyectos permanente para que podamos tener los recursos que requiere para las distintas iniciativas que se van a presentar en las distintas comunidades porque tampoco podemos hablar de que todo se va a realizar en Achado porque necesitamos hay que recordar también que nosotros en la comuna tenemos nueve islas muchos sectores rurales y no solo Achado Achado es una parte de la comuna y las islas también son una parte de la comuna por lo tanto uno tiene que pensar en qué lo que vamos a desarrollar en cada una de estas islas en cada uno de estos sectores y en Achado como ciudad Don Ramón bueno hoy día en el consejo también se dio luz verde a lo que es las becas municipales efectivamente yo quiero empezar por lo siguiente el año 2005 nosotros por primera vez dejamos en el presupuesto municipal recursos para financiar becas municipales de estudiantes de la comuna que tengan residencia en esta comuna y que continúan estudio de educación superior tanto en la enseñanza digo tanto en los servicios en las universidades centros de formación técnica o institutos profesionales en ese instante no existía la beca municipal y se creó en el año 2005 y empezó a financiarse en el año 2005 dejamos el presupuesto para el 2006 y a partir del 2006 se empezó a financiar por lo tanto ya llevamos con este más de 11 años de becas otorgándolas a distintos estudiantes y muchos de ellos hoy día ya están titulados recibieron la beca municipal en su momento ¿y qué requisitos necesitamos? fundamentalmente varios pero quiero nombrar dos uno las notas el buen rendimiento de estos estudiantes que tiene que ser así necesariamente porque cuando uno va a estudiar los papás la sociedad quiere que el estudiante rinda por otro lado también consideramos la situación socioeconómica del estudiante y también hablamos un poco de lo que es la ruralidad porque no es lo mismo vivir en Achao que vivir en una isla donde las condiciones son distintas y por lo tanto el alumno va teniendo distintos puntajes de acuerdo a su situación socioeconómica ruralidad y vive con la familia vive allegados a veces son varios hermanos los que están estudiando tanto en la educación superior como en la educación media todo eso le va dando puntaje ahora nosotros siempre la beca se la vamos a entregar a un integrante de la familia es cierto que nos toca ver situaciones complejas a veces pero cuando uno tiene los reglamentos claro yo creo que es fácil de resolver los temas y también tenemos otros dentro de la misma beca tenemos alumnos de los dos liceos estamos hablando de alumnos que salen de cuarto medio que son beneficiados directamente tanto por su excelencia académica eso se llama la beca de excelencia académica pero que está dentro de los mismos recursos de la beca municipal para el liceo insular y el liceo ramo freire tenemos una beca para los mejores puntajes de PSU y para el mejor rendimiento de enseñanza media primero o cuarto medio mejor promedio pero esos estudiantes requieren que estén estudiando en la educación superior porque la beca es en definitiva se otorga aquella que entra a concurso como la que no para aquellos jóvenes que estudian en la educación superior vuelvo a insistir en institutos profesionales centros de formación técnica universidades y también en algún momento desde el tiempo fuimos analizando y creamos dentro de la misma beca municipal una beca para alumnos con discapacidad directamente sin ver su situación socioeconómica u otra en la naturaleza obviamente que apruebe y que siga estudiando la educación superior esos son los requisitos básicos que tienen que estar estudiando y aprobar los cursos que corresponden y se entrega también beneficios para estos alumnos directamente de todo eso hoy día aprobamos una cantidad de becas que superan más de 70 becas para estudiantes de la comuna de Quinchado que estudian en institutos profesionales y centros de formación técnica que van a aparecer hoy día prácticamente ya mañana van a aparecer publicados en la página de la municipalidad y también los voy a colocar en mi página www.ramonmancillaconsejal.cl y obviamente a partir de ahora si hay que sacar los decretos respectivos hay que sacar a través del acuerdo de consejo hay que sacar el decreto respectivo para que se le cancele esta vez se le va a cancelar obviamente los primeros cinco meses de estudio y después se va a ir cancelando mes a mes los recursos a cada uno de ellos siempre y cuando continúen estudiando el segundo semestre porque también hay que decirlo que algunos por distintas razones dejan de estudiar otros porque ya terminó su proceso y tienen que titularse este es un tema muy importante para los jóvenes yo pido que efectivamente los jóvenes que hoy día han sido beneficiados puedan ponerle todo el empeño en rendir en la universidad en el instituto profesional en el centro de formación técnica porque la única forma de que la sociedad le valide a cada uno de ellos es que sea un profesional no digo que los que no son profesionales no sean validados pero en la medida en que uno va avanzando en la educación superior logra tener un título tiene más posibilidades de obtener una buena situación laboral y obviamente para beneficio de ellos mismos y de su familia así que decirles que sigan haciendo lo que tienen que hacer estudiar y que les vaya a todo bien tanto en el plano familiar y fundamentalmente en el plano del estudio gracias don Ramón que estén muy bien muchas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video